Y ya estamos en el campo argentino de Polo Porque la cancha número uno recibió a la final de la Copa Cañuelas Entre el equipo de Puesto Viejo con Jeremy Baker, Álvaro Franco, Tomás Bruce y Ale Palomeque Enfrente la formación de La Natividad con Lolo Castañola Que aquí lo vemos en pantalla, jugando junto a Benicio Castañola, Javier Guerrero y Juan Banchero Un gran encuentro jugado a 6 Chakers en esta gran final de la Copa Cañuelas Que como siempre con la organización de Puesto Viejo Reunió a una gran cantidad de equipos que jugaron sus partidos clasificatorios en Cañuelas Y finalmente llegaron aquí, a la cancha número uno de Palermo Para definir esta Copa Y en este año, con esta novedad del retorno de Lolo Castañola De jugar nuevamente en la cancha número uno Y cumpliendo un sueño, haciéndolo junto a Benicio Castañola Además, Barto Castañola como acompañando al equipo Estuvo en el Palenque en la previa y después siguiendo cada uno de los Chakers desde la tribuna Y por supuesto, acompañando tanto a su padre como a su hermano En este comienzo de temporada 2024 Palermo se vistió de fiesta para recibir a la gran final de esta Copa Cañuelas Que sin lugar a dudas, todos los años, a principio de temporada Recibe a los equipos finalistas de este torneo Que ya después de nueve años de realización, sigue creciendo Y eso es gracias al gran trabajo de organización por parte de Puesto Viejo Que sigue ayudando al crecimiento del Polo en la zona sur Felicitaciones Puesto Viejo No te pierdas la cobertura completa de Polo Hub A través de nuestras redes sociales Contame que se siente Benicio de haber ganado esta Copa No, la verdad que muy contento Era lo que queríamos con papá, ¿no? Nos anotamos para jugar y bueno La diversión de papá es ganar Si no gana, no se divierte A nosotros nos puso eso en la cabeza Y siempre, nada, jugamos, jugamos las prácticas y todo para ganar Y bueno, terminamos como queríamos, ¿no? Que nos anotamos para ganar Bueno, ¿y jugaste en Palermo? ¿Nunca habías jugado o sí? En la 2, sí, la Copa de las Naciones con mis hermanos Pero bueno, en la 1 nunca había jugado Bueno, ¿y cómo fue que armaron el equipo, además de tu papá? No, un día llegué a las caballerías y le digo Papá, quiero jugar la Copa de Añuela Era para joder a un primo que tenemos, Federico Tede Porque él jugaba todos los años Y le digo, papá, vamos a jugarla Para joderlo Y bueno, y así surgió la idea Y un mes antes de que arranque la Copa Me llamó y me dijo Gordo, ¿querés jugar la Copa? Y le dije, dale, vamos a jugarla Pero ya no la íbamos a jugar en realidad No la íbamos a jugar Y bueno, un mes antes Nos invitó Jeremy y bueno, la jugamos Y muy agradecido Bueno, ¿y jugaste con el casco de Barto? Sí, con el casco de Barto Pues nada, me mandé a hacer el mío Ahora me tiene que llegar Me queda muy pesado ese capaz, ¿no? Bueno, ¿pero ahora jugar más? ¿Tenés más ganas? Sí, seguro, ahora me divierte Así que sí, seguro sigas jugando Muchísimas gracias Y felicitaciones por los goles que hiciste Muchísimas gracias Bueno, Lolo, campeón de la Copa Cañuelas Pero lo más importante es poder jugar con la natividad Y con Benny, ¿no? Sí, lo más importante es jugar con Benny Que nunca había jugado el polo Y jugó prácticas ahí entre nosotros Y la verdad que se defendió bien La Copa Cañuelas Y nos divertimos un poco Bueno, ¿y cómo fue que cuando te invitó a jugar esto Y que dijiste sí? No, me dijo Che, papá, quiero jugar la Copa Cañuelas La quiero jugar y tratar de ganarla ¿Vos la estás para jugar? Si jugás vos, sí Si no, no juego más Yo al polo le digo Y me dijo Sí, yo voy a jugar Listo Entonces ahí arrancamos y jugamos Y arrancamos el equipo Bueno, ya había jugado con los chicos Pero faltaba él, ¿no? Faltaba de inicio La verdad que ahora Misión cumplida Eso es lo importante Bueno, pero vos en la cancha cuando saliste Se te veía como siempre con la misma Sí, obvio Eso, si Dios quiere, no lo voy a perder nunca Lo que pierdo ya Es la lentitud y la habilidad No tengo más nada Bueno, pero igual Hacen prácticas con los chicos también Sí, sí Pero perdés, ¿eh? ¿Se siente? Se siente, sí Pero bueno, por la verdad estuvo muy divertido La verdad que disfruté mucho Bueno, dos preguntas más Benny está para seguir jugando, dijo, ¿eh? Va a seguir jugando, sí Vamos a ver que Si le pone garra y Yo lo voy a bancar, obvio Bueno, ¿y vos cómo sigue tu temporada? Yo mañana me voy a Palm Beach Me voy a ver a Leggeta Y arreglar un par de cosas Y después Vengo para acá Vendré 20 días Y me voy para Para Inglaterra Y ya vengo para la temporada acá en septiembre La verdad que sí Muy contentos La cancha está espectacular Mucha gente Se ve que el sur tracciona mucho Así que muy contentos Con la Copa Cañuelas Jugándose acá Y con la natividad Y nuestro viejo Tremendo duelo De esa zona Así que muy divertido Bueno, el polo de Zona Sur Y Cañuelas Más allá de la Delfina Creo que sigue creciendo constantemente, ¿no? Sí, la verdad que sí Fueron un poco Los impulsores De armar ligas Que se juegan Entre los clubes De cada zona Que ahora La semana que viene Viene todo lo que es El interior del país Copiando ese modelo De ligas federales Jeremy y toda la gente Del sur Fueron un poco Los que desarrollaron esa idea Que termina de alguna manera Las instancias finales Acá en Palermo Y la verdad que es un problema Bueno, para Puerto Viejo Es un torneo muy importante Porque es el torneo Que Jeremy impulsó Para el Polo Bajo Para cualquiera Pueda participar Es un torneo muy importante Tiene final en Palermo Lo hace especial Jugar en este torno En la Catedral del Polo O sea Muy accesible para cualquiera Entonces, bueno, nada Para nosotros es muy importante Como organización Cada vez queremos Que haya más equipos Y más jugadores Y organizaciones como esta La natividad Que puedan participar Bueno Vimos mucha gente En la convocatoria Sí Para ser jueves Vino un montón de gente Sí Hacemos un montón Para que vengan Y todos los años Vienen más Así que Esperamos que el año Que viene tener más Buenísimo Bueno, y los sponsors ¿Y cuáles son sponsors? Tuvimos varios sponsors Siempre nos acompañan En todos los torneos del club En este especialmente Se sumaron muchas Muchas marcas nuevas Con nosotros estuvieron Escoriwola Vascón Equidiet Golocam Loggi Chiquibet Calastremé Chocolart Simplemente Polo Liliana Fuentes Shop Silo XXI Prestigio Pinturerías De Avecañuelas Agroventas Rush CL Venta de Caballos Araucaria Angra Y Calastremé Laboratorio Veterinario Y ABB Arquitectos Nada, muchas marcas nuevas Que siempre están Promoviendo el polo Acompañándonos De la mejor manera Nos llenaron de premios Así que los jugadores Se fueron todos felices Mechi, ¿Cómo sigue la temporada? Han puesto bien Con mucho polo femenino Vamos a repetir El torneo se hizo En la temporada alta Pero en un nivel más bajo ¿Contenta con el evento, Majo? Muy contenta con el evento Sí Es el segundo torneo del año Y nos quedan Es el segundo Y nos quedan diez más Diez más no Vengan a jugar al polo A postrevenco Nos quedan como Como veinte más Tenemos mucho para divertirme Tenemos como treinta y cuatro torneos En el año Sí, felicitaciones Muchas gracias Gracias Revivimos el momento más esperado Por la natividad Barto Castañola Entregando la copa Al capitán de la natividad Su padre Lolo Castañola Y aquí están Los ganadores De la copa Cañuelas 20-24 Felicitaciones la natividad Y felicitaciones Puesto viejo La Dolfina Saudí Ram presenta Te sigo porque sabes lo que querés Y salís a buscarlo Te sigo porque sabes lo que es el trabajo duro Porque hiciste de la innovación una nueva tradición Porque marcas el camino desde el primer día La Dolfina Saudí Ram Follow the Leader Respirá Respirá Es la libertad más cerca que nunca Observá Es un nuevo camino por descubrir Sentí Es la adrenalina de una nueva aventura Jeep Aventura sofisticada Cuando sos parte de un equipo Compartís más que una pasión Compartís logros Pero también el desafío de seguir avanzando Porque un desafío No es solo un destino que alcanzamos juntos Fiat Toro Sponsor oficial de la natividad Polo Calidad y distinción En la fabricación de monturas y accesorios para Polo Envíos al interior y exterior Miguel Acuña Sadlery Luis Envíos a la ciudad Envíos a la ciudad Envíos a la ciudad ¡Gracias! El último día de este gran evento de Alula Richard Mill Desert Polo En el bloque que sigue veremos las mejores jugadas de la gran final Jugada entre el equipo de Saudia y la formación de Richard Mill Ante una gran cantidad de público que estuvo presente en esta jornada final En el cierre de Alula Desert Polo Y vamos a conocer quién fue el ganador de esta nueva edición 2024 Pero antes viajamos a conocer un poco y a pasear Hacer turismo por Alula Esta ciudad que tiene más de 2000 años de historia Y que en los últimos años se abrió el mundo Para que millones de visitantes de distintas partes del planeta Puedan conocer un poco más de este magnífico lugar Y fíjense ese entorno natural que recibe a los turistas Para conocer un poco más de este magnífico destino que es Saudi Arabia Y ahora sí, ya estamos viendo imágenes de lo que fue la final de la Copa Subsidiaria Entre el equipo de Taima y la formación de Alula Taima con la jugadora argentina Lía Salvo Que estuvo participando por primera vez en este tradicional torneo de Alula Enfrente también otra mujer como es Niki Sen Una jugadora que ha participado en torneos de distintas partes del mundo Aquí en Argentina, en San Tropez, en Soto Grande, en Inglaterra Como siempre defendiendo los colores de su equipo Amanara Aquí la tenemos a Niki brindando una entrevista Que se puede ver a través de polohub.net Y como siempre en las plataformas digitales del Polo Mundial Y aquí está el trofeo que un ratito después iba a tener a un ganador Pero ya veremos las imágenes de esta gran final Entre los dos equipos que ganaron los partidos clasificatorios Y ya estamos en el campo de juego para ver De un lado al equipo de Richard Mill Enfrente la formación de Saudia con camiseta blanca Johanna Hamburi, una de las jugadoras Jugando junto a Pablo McDonough Que aquí lo vemos en acción Ante la marca de Adolfo Cambiasso Que aquí está presente Y ya con experiencia jugando en el Polo de Arena Recordemos que desde el año 2019 Los jugadores de la Dolfina Están viajando a este magnífico destino Que es Alula Para disfrutar de este gran evento Y ya sobre el final del encuentro En instantes veremos la premiación Aquí están Adolfo Cambiasso Sayu Dantata Y Melisa Ganci Que fueron los ganadores En instantes veremos la premiación El podio de este Richard Mill Alula Desert Polo 2024 La idea es jugar En Argentina En Estados Unidos Y en Inglaterra Usar un poco el nombre de la Dolfina Para que crezca No solo en el Polo Sino que crezca un poco más Y No necesariamente tiene que jugar en todos lados Pero creo que cuanto más crezca en distintos lugares del mundo Más que en Argentina Te diría En Argentina ya creció Ahora hay que hacerlo crecer en distintos lugares del mundo Creo que van a salir distintas oportunidades Creo que este es un gran proyecto de poder compartir con gente que quiere crecer Y bueno Que me elijan para ser parte de este crecimiento del pueblo de Arabia Saudita Me parece que está muy bueno El año pasado íbamos a venir Que no Por no sé Por algo que pasó Se suspendió a último momento Los años del COVID se cortaron Pero vinimos antes de que arranque El COVID De hecho ahí en 2020 creo En enero Y bueno Y recién ahora es la tercera Pero sí Ya vine varias veces Sí Yo creo que Nada El Polo Está creciendo mucho En muchos lugares Y por ahí Saudia Es un lugar que no estaba para nada Desarrollado en ese sentido Creo que está bueno que el Polo sea Una de Uno de los tantos proyectos que ellos tienen Y bueno Ojalá crezca Le viene bien a A todo el mundo Le viene bien a la industria A los profesionales Y que el Polo sea cada vez más grande En todo el mundo Bueno Estoy Feliz de estar acá en Alula Mi primera vez Increíble lugar No pensé que era tan impresionante Veía fotos Pero la verdad que Estando en vivo Es una locura Todos los días Tenemos algún programa Nuevo Distinto Y los paisajes son Impresionantes Lo que organizaron acá En el medio del desierto Es alucinante Y sobre todo Traer jugadores Del nivel de la Dolfina Tenerlos acá Y bueno Yo nada Estoy acá gracias a ellos Con el team de mujeres Del que soy parte ahora Y así que vinimos con Mia y Nina Así que nada Disfrutando Disfrutando acá Bueno Sí De acá Me voy para Estados Unidos A jugar el US Open Los juego con Ronnie Duke Fati Balsano Y Sophie Grant Así que tenemos un equipo Buenísimo Me parece Si bien nunca jugamos juntas Creo que hay muy buena energía Y bueno Son grandes jugadoras Las tres Así que Nada No veo la hora También de Empezar a A jugar prácticas Con el equipo Bueno Nada El polo La verdad que es incierto Y si algo aprendí estos años Que nunca sabés Con quién jugás En el futuro Y es así Y bienvenido sea Bueno Todos saben que fui madre Y ese parate Para mí Fue Fue Duro a nivel Profesional Y De competencia Y tenía Mucha incertidumbre En si volver a A algún gran equipo Si iba a volver a algún equipo De los grandes O no Así que Fue Fue una alegría De fin de año La invitación A ser parte De la Dolfina Que tantos años Fue mi rival En el abierto Así que bueno Ahora estoy con La camiseta De Azul Pero muy contenta Muy contenta Me parece que tenemos Un gran equipo Así que Nada No veo la hora De empezar A jugar juntas El abierto Termina el 2 de diciembre Me llevan Un mes y medio A Chile Y la paso Impresionante Increíble Pero viste Que el mes y medio Sin hacer nada Los chicos Por ejemplo Hablo con Juanma Y están en el campo Andando a caballo Adolfito medio parecido Se toman unos días Por ahí a la playa Pero uno se pone Por algo Después me dicen La chancha Viste Que me gritan La chancha Bueno Tengo un mes y medio De vacaciones Así que Pero nada Contento de arrancar el año No Esto es espectacular Esto es algo único Que Yo creo que el pueblo Te trae estos lugares Que uno nunca hubiera Conocido Y la verdad que uno Es un agradecido Al deporte Que mira donde estamos sentados Y estamos todos rodeados De unas rocas Y armados En el medio del desierto Y bueno Yo creo que es algo Que viene creciendo Seriamente Todos sabemos Como los saudis Hacen las cosas Y cuando se Les pone algo En la cabeza Arrancaron Por ejemplo Por decirte Con el polo Y fueron directamente A la dolfina Y arrancaron Arriba del todo Entonces yo creo Que ellos Que lo pueden hacer En cada deporte Que hacen O en cada actividad Que hacen Van enseguida Clavan a los mejores Entonces la verdad Que eso Obviamente Los pasos Son mucho más Mucho más fáciles Mucho más rápido Y yo creo Que la idea Hoy Si ves una maqueta Que hay acá abajo Es un proyecto Inmenso Que te diría Que para el polo Podría ser un nuevo destino Que con una nueva temporada Ojalá que sea así Que sea espectacular Una temporada Tipo una temporada De Inglaterra O de Dubái O de lo que sea Pero va a generar Muchísimo trabajo Muchísima venta de caballos Muchísima Trabajo para jugadores Para peticeros Para lo que sea Así que Siempre muy bienvenido Y creo yo Que año a año Viene mejorando muchísimo Hacen las cosas muy serias Y Yo creo que Que va Que va Que va por el buen camino Otra de las jugadoras Que estuvo participando De este torneo Es Melisa Ganci A quien vemos en acción Quien ganó Esta nueva edición Del Desert Polo Y aquí En la entrevista Nos comenta Que jugar junto A Cambiaso Y a Sayu Tantata Ha sido un placer Y la posibilidad De ser la primera mujer En ganar Este importante torneo Que anualmente Se juega en Alula Y que por supuesto Que si la invitan El próximo año También estará jugando I didn't come this far I hear some people Saying things like When I make it When I get to the top I'll keep working hard Until I get to the top Until I reach my goal Let me tell you something There is no end Winners never stop If you reach your goal Set a bigger goal If you get to the top Pero antes de ver La premiación Es muy importante Destacar Esta firma Del acuerdo Entre Adolfo Cambiaso Y Alula Para el desarrollo Del polo Por cuatro años más Junto Al crecimiento De Saudi Polo Federation Allí lo vemos A Marco Pilasboa Lanuse también Y aquí A Siad Albusani Director de deportes De Alula Quien anualmente Y por cuatro años más Va a recibir A La Dolfina Y Adolfo Cambiaso Tras la firma De este importante acuerdo Felicitaciones Y un gran paso Para el polo argentino En el mundo Ya ha llegado el momento Más esperado Por supuesto Por los jugadores Aquí están Los finalistas Pablo McDonough David Paradise Y Johanna Hamburi Y finalmente Los ganadores El equipo de Saudia Adolfo Cambiaso Sayu Dantata Y Melissa Ganci Recibiendo los premios En este caso De Amer Sedan El presidente De la Saudi Polo Federation Y en el momento Del podio Ese gran premio Este Richard Mile Trophy Que finalmente Se queda En poder Del equipo de Saudia Final de este programa especial Nos reencontramos La próxima semana Porque donde hay polo Allí estamos Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver